¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. La semana pasada le hice una chamarra a mi novia y la subí a mis redes sociales. Aquí les dejo las fotografías para que la vean. Muchos de ustedes me pidieron que les compartiera el patrón y es por eso que en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacerlo de una forma fácil y sencilla. Así que si no se han suscrito a mi canal les recomiendo que lo hagan ya que la próxima semana estaré subiendo el proceso de corte y confección y YouTube les avisará para que no se lo pierdan. Si quieren también aprender el proceso de descruda y suavizado háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les preparo un video referente al tema. Así que no se diga más, vamos con el video. Tracemos una línea de 46 centímetros de largo pero dejamos libres los primeros 7 centímetros para que sean el frente de nuestro cuello. Sobre esa misma línea hacemos una marca a los 19 centímetros y a los 24. Con la ayuda de una escuadra prolongamos nuestra línea superior y hacemos una marca a 6 centímetros, esto va a ser nuestro ancho del cuello y de este punto hacemos otra línea a 13.5 centímetros, esto sería nuestro largo del hombro. Con la ayuda de nuestra regla francesa hacemos la curvatura del cuello como lo muestro a continuación. De la parte de nuestro hombro vamos a bajar 4 centímetros para que tenga buena caída y lo unimos con nuestro cuello. Me tomé la molestia de marcarlo con otro plumón porque creí que el primero no se estaba viendo bien. Con la ayuda de una regla trazamos los puntos que marcamos con anterioridad. De esta línea hacemos una marca a 24 centímetros. Escuadramos nuestro hombro hasta llegar a esta línea. De nuestro hombro hacia abajo marcamos la mitad y nos vamos a meter 2 centímetros. Nuevamente con la ayuda de nuestra regla francesa unimos estos 3 puntos. Al final de nuestra línea que es de 46 centímetros prolongamos otra y hacemos una marca a 22 centímetros. Puedes apoyarte con una escuadra para que te salga de 90 grados. Hacemos otra marca a 5 y 11 centímetros de separación. En esta línea hacemos dos marcas. Una de 3 centímetros y otra a los 13. Ahora unimos estos puntos con los que marcamos en la parte inferior. Así ya quedaría listo el frente de nuestra chamarra, pero si ustedes quieren que se les marque la cintura, pueden medir la mitad de esta línea y meterse de 1 a 2 centímetros con la ayuda de nuestra regla francesa. Como en el frente de nuestra chamarra colocaremos ojales y botones, se empalmará y se perderá un poco del frente, por lo que añadiremos de 3 a 3 centímetros y medio para compensarlo. Ahora vamos con la parte trasera de nuestra chamarrita. Vamos a volver a trazar los 46 centímetros de largo, pero en esta ocasión vamos a dejar libres en la parte superior solo 2 centímetros para nuestro cuello. Y hacemos otra marca 10 centímetros abajo. En la parte del cuello, al igual que el frente, dejamos un ancho de 6 centímetros. Unimos ambos puntos con ayuda de nuestra regla francesa de la siguiente manera. Nuevamente prolongamos el hombro a 13.5 centímetros, medidos desde la terminación del cuello. De ese punto, hacemos una línea perpendicular y marcamos a 4 centímetros. De este punto, unimos al cuello para formar nuestro hombro. De los 10 centímetros que marcamos previamente, hacemos otra línea perpendicular. De esta línea, hacemos una marca a 13 centímetros de distancia. Prolongamos la línea inferior y hacemos una marca a 8 centímetros. Utilizando el patrón delantero, prolongamos la siguiente línea. Hacemos una marca a 24 centímetros. Por poco lo olvidaba, de la parte inferior, marcamos a 22 centímetros y lo unimos con el punto que acabamos de marcar. Con ayuda de nuestra regla francesa, trazamos la curvatura donde irá nuestra manga. Ya para finalizar nuestro patrón trasero, unimos los puntos que habíamos trazado previamente. Si quieren que les orme de la cintura como lo hicimos en el patrón delantero, pueden hacer la curva exactamente igual. Yo lo hice recto, pero ustedes lo pueden curvear. Ahora trazaremos la bolsita delantera. Para esto, haremos dos marcas a 2.5 centímetros y las uniremos. Esta línea la dividimos entre 2 y bajamos 2 centímetros o 2.5 centímetros. Esto dependerá del gusto de cada quien. En mi caso yo lo hice a 2 centímetros. Unimos ambos lados con el punto que marcamos. Ahora marcamos 11 centímetros de los costados y repetimos la misma dinámica. Unimos ambos lados con el punto que marcamos. Listo amigos, ahora vamos con el corte. Si utilizan un cúter como lo hago, tengan mucho cuidado ya que es muy peligroso. Antes de terminar de cortar nuestro patrón delantero, Antes de terminar de cortar nuestro patrón delantero, Vamos a dejar un margen de 5 centímetros y los vamos a trazar. Este margen lo vamos a doblar antes de cortarlo. Una vez que lo doblamos, procedemos a cortar la parte del cuello. ¡Gracias! 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 Del tercer punto bajamos un centímetro. En el video puse dos, pero más adelante lo corregí. Con ayuda de nuestra regla francesa, hacemos las siguientes curvas. Ahora del primer punto subimos un centímetro y del tercero bajamos dos. En este punto estoy corrigiendo el error que les había mencionado antes. Ahora sí, unimos los otros dos puntos que marcamos. Música Con nuestra escuadra trazamos el ancho de nuestro puño. En mi caso fue de 13 centímetros. Y lo unimos con el ancho de nuestra manga. Con esto tenemos concluido el trazo. Ahora vamos con el corte. Pero antes vamos a doblarlo de esta forma para cortarlo a doble papel. Música Música Ahora los estoy marcando la D para indicar que es delantero y la T para indicar que es trasero. A la parte delantera le vamos a cortar la curvatura superior de la manga. Música Música En la parte inferior del trasero hacemos una marca de dos centímetros y en la superior de siete. Estos dos puntos los vamos a unir y los vamos a cortar. Música Para la parte del cuello existe una gran variedad. Aquí les voy a mostrar algunas de las que he ocupado. El molde que les mostraré a continuación sería a doble tela. Para sacar el largo del cuello es importante que ya tengan su chamarra cosida. Ya que el ancho de puntada de overlock influye bastante para determinar la medida exacta. Música Este es el primero. Salí y subí un centímetro de cada lado. La segunda variación de cuello sería esta. La tercera sería meterse un centímetro de la parte superior. Y ya si no se quieren quebrar la cabeza yo les recomiendo que dejen únicamente el rectángulo de largo del cuello con el ancho que ustedes deseen. Yo les recomiendo entre siete y ocho centímetros. Música Muchas gracias por llegar hasta el final del video. En verdad espero que les haya gustado. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. Si tienen alguna duda o sugerencia por favor háganmelo saber en los comentarios. Leo y contesto absolutamente todos. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Música 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 Música